¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lera Campus Y el día de hoy Tenemos unos invitados especiales que son ¡Kervit y René! ¡Claro! ¡Bubu! Que es la mascotita de René que también es verde Y a veces se preguntarán ¿Y Lara? ¿Por qué estás en un ambiente verde Con todo verde? ¿Estás enloqueciendo? ¡No! ¡No estoy enloqueciendo! Bueno, yo estoy un poquito loca Es que los niños tienen Una imaginación tremenda Y por eso se me ocurrió hacer 24 horas comiendo ¡Ambiente verde! ¿Y qué mejor que hacerlo en un ambiente verde? Estoy muy emocionada Vamos a comer verde, vamos a jugar verde Vamos a ver todo verde ¡Y vamos a comenzar! Amiguitos, ya es momento de desayunar Pusimos una sombrilla porque el sol estaba Que nos quemaba el coco Aquí está nuestro desayuno, tenemos uvas verdes Tenemos kiwi Y no, no le voy a dar a Kervit porque ¿qué creen? Esa le es igual kiwi Aquí tengo aguacate que también es verde Y tortilla verde Así que vamos a prepararlo Primero que nada voy a cortar el aguacatito Así Y lo voy a poner en la tortillita ¿Les gusta el aguacate? Y si no, pruébenlo Vale, van a ver que les va a gustar Vamos a ponerle una pizquita de sal Pero no es verde Pero sin ella no sabía nada Ahora Las otras mitad Son para Kervit A él le encanta el aguacate Igual que a mí Es bien rico Lo cerramos, lo aplastamos ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! Vean Vamos a sacar este jugo verde Que es del Chacro, naranja y... No sacas eso Pero vean que bonito que los tiene Si no, nadie va a tomar nada Te dije que no iba a ser buena idea, René ¿Tienes alguna uva? A René si le gusta el jugo verde ¡Qué extraño! Que está muy rico mi taco De tortilla verde Y aguacate Amiguitos Me devoré mi taco Estaba súper delicioso Y tenía hambre ¡Hambre con H! Y vamos a probar el kiwi ¿Verdad, Mami? Está súper rico Y pues vamos a terminar de desayunar Y nos vemos Oh, yeah Amiguitos Pues ya nos vamos a pintar las uñas Tengo esto Por si me quiero pintar el pelo Aunque no estoy muy segura Aquí tengo un pintar uñas verde Y brillito para las uñas verde Así que vamos a empezar Vean Me están quedando súper bonitas ¡Qué lindas! A ver Está súper bonita Ahora estoy metiendo la primera uña En el... En el... Aquí, ¿ven? Ahora Ya que la tienen así ¡Ah! Aquí es el topo Y quita todo el dedo Y vean qué linda queda ¿Ven? Siguiente Vamos a poner el brillito Ponemos esto Solo una pequeña punta ¡Tarán! ¡Qué lindas! Voy con la otra mano ¡Listo! Vean qué bonitas Amiguitos Ya secaron mis uñas Muy bien Y no les miento Entonces Vamos a pintarme Mi cabellito Con este verde ¿Listos? Me voy a tener que dar un baño Después de este 24 horas ¡Wow! Me está quedando súper bien ¿Verdad? ¡Sí! Si me hace que no me está gustando mucho el color verde en mi pelo Vamos a cambiar de actividad ¡Oh yeah! Traje a unos amiguitos Él es Nano Que no es verde Pero tiene el pelo verde Entonces sí cuenta Y también tengo a mi ruño Que es verde Bueno, es verde agua a su piel Y aquí tengo su bañera verde En el que los baño a todos Y por supuesto Claro está ¡Una slime verde! Lo ponemos Hago como que les caliento el agüita Y los meto ¡Ay! ¡Ay! Miren que lento Les encanta jugar Y pues voy a seguir jugando Mientras me dan la comida ¡Oh yeah! Amiguitos Amiguitos Voy a investigar ¿Qué me van a dar de comer? Me temo lo peor Fíjame ¡Shh! 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 ¡Qué pesante! ¡Pero qué vegetación! ¡Pan extraña! ¡Viene alguien! ¡Escóndanse! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ya se fueron! ¡Hay que encontrar un buen lugar! ¡Aquí nos encontrarán en cualquier momento! ¡Aispíes por todas partes! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga! Amiguitos, ya estamos aquí dentro ¡Espero que no nos encuentren! ¡Creo que viene alguien! ¡Vené por un recogedor! ¡Me salvé! ¡Venga! ¡Espero que no se den vuelta! ¡Allá! Amiguitos, ¿qué creen? Ya está haciendo un poco de hambre aquí Y por eso le estaba dando a René su biberón verde Y nos trajimos estas botanas Que son palitos de nopal Que seguramente los han probado ¡Y gomitas! ¡Vamos a probar uno! ¡Mmm! ¿Quieres que olvide? ¡Oh yeah! Los quería compás ¿Se acuerdan? Que puse un cuarto, ¿verdad? Yo creo que regarlo Va a ser una actividad bastante verde ¿Quieren ver? ¡Vamos! Les voy a decir cómo se llama cada cosa Parajil, cilantro, sabullín, no sé cómo se llama Yerbabuena, manzanilla ¡Ni ideas! ¡Ni ideas! Y aquí vamos a sembrar otras cosas ¿Qué opinan ustedes? Cuando esto crezca Vamos a poder venir aquí Por ejemplo, que quiero tomate cherry Plan, lo agarran, me lo coman Bueno, lo lavamos Y se lo ponemos a la ensalada ¡Pum! Y todos nos vamos a lograr de aquí ¡Qué locura! Amiguitos, denle like a este video Y si les gustó el huerto ¡Oh yeah! ¡Vamos a comer! Voy a retirar las botanas Amiguitos, ya va a llegar la maravilla ¡La comida verde! Tenemos chicharos de un tono de verde Como muy clarito Otro más clarito Que es como el de mi blusa Y uno más fuerte Que es crema de espinacas Y abajo tiene pescado Estos son chicharos verdes Y arroz con cilantro Una tortilla verde Y agua de chayote con limón Y agua de chayote con limón Que está bien rica ¡Vamos! 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 Gelatina de limón Y helado de limón Y helado de limón Así que vamos a empezar a comer Vamos a servirme un poco de heladito a mí Otro poquito de heladito a René Y otro poquito de helado para Kervit Ahora vamos a servir la gelatina ¡Está muy rico! ¡Oh yeah! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Ok, no es cierto Amiguitos Aquí ya tenemos las acuarelas Vean Aquí tenemos Todas mis acuarelas Que mi mami me las regaló Del día del niño Muchísimas gracias mami Aquí tengo las acuarelas Pero solo vamos a usar Los verdes Vengan Este es verde fosforescente Aquí tengo otro verde fosforescente Un verde más oscurito Otro más oscuro Otro más oscuro Y otro más oscuro Y ya se empieza a asemejar al azul Pero eso ya no lo vamos a usar ¿Y qué les parece si empezamos? Voy a necesitar un vasito con agua Ahorita veo como lo consigo Pero tiene que ser verde No sé si la rana es mi animal favorito Me gustan las ranas Y me gustan todas mis peluches ranas Pero como que no me imagino una mascota rana Como que mi animal favorito es el conejo y el perro Ah, por cierto, denle like a este video si les está gustando este día en verde Se me ocurrió una huequita pero pienso que la voy a usar Vean amiguitos, qué bonito tono de verde se hizo aquí dentro Me gusta tu rana ¿Sí? Te está quedando muy bonita La voy a recortar y por eso me estoy saliendo tantito, eh Ok Amiguitos, ya terminé el dibujo ¿Les gusta? A mí sí Mami, ¿nos tomas una foto? Claro Oh yeah ¿Qué creen? Llegamos a la última comida del día Que es la cena Y vean, tengo aquí dos cupcakes que voy a decorar Con uvas también y con betún Y un smoothie que está bien rico Que es de... ¿De qué era mami? De té verde De té verde Está súper bueno Tengo una gran idea Veo frosting verde ¿Empezamos? A ver Miren Le voy a decorar toda la orejita primera ¿Ven qué lindo? Ay Es que está bien duro Vayan a mi último video En el que decoro un pastel Voy a continuar, voy a continuar Qué lindo ¡Tarán! ¿Cómo quedaron mis pastelitos? Bien, ¿verdad? Amiguitos Le voy a poner uvas Una aquí Una acá Y otra acá Y otra acá Y ahora ponemos una de acá Me quedó bien bonito este ¿Verdad? Qué lindo Vean ¡Ya está listo! No nos olvidemos del smoothie Esperen Esperen Le voy a sacar más Yo sé que puede Están muy bonitos Pero llegó la hora de comerlos ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué belleza! Amiguitos Amiguitos Ya se nos hizo un poco de noche Yo puse foguitos Y otra para allá Y otra allá ¿Por qué? ¿Qué creen? ¡Vamos a seguir la fiesta aquí! Sí ¿Y qué les parece? Si me cambio Porque así no puedo hacer la fiesta Me voy a poner de gala Como un hada ¡Wow! ¡Ya estoy lista! Y Kirby también Y René Ya es momento de empezar el baile Música maestro Y bueno amiguitos Hasta aquí este video No olviden Suscriban al canal Dale like y compartan Espero que les haya encantado Y yo me quedo aquí a bailar más Música maestro Música maestro